Música Me escribí después, estoy por salir a cantar acá en mi escuela primaria Música Más nervioso que en River Música Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas Y me bravías en calderina y encalallada Antes, talera llevaba Y en un mercado, sobre los bueyes, vos me compras Música Y será lo que ya fue Música Me bañen, yo me hago muchas veces Música 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 Música